Hola a todos como están? Una vez más estamos aquí, aquí está Josie, Italy va allá atrás, ahí está Italy, vamos a pasar una tarde a Tijuana, ok, vamos a Tijuana, vamos a pasar una tarde, ¿la primera vez es Italy? Sí, sí, va a ser la segunda vez que Italy va a cruzar para México, vamos a pasar una tarde ahí en playas de Tijuana y a lo mejor vamos a agarrar una nieve o ir al cine, no sé, a pasar la tarde, tomar unas fotos a Italy. Ahí creo que pasó algo allá, aquí está la policía, ahorita vamos a ver este, vamos a ver qué pasó. Ok, pues ahí está el tráfico de venida, el tráfico de aquí es muy... se pone cabrón. Música. Tú me encantas si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey. Hey DJ, pongo el reggaeton, pero full, pa' pasarla cool, hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú, solamente tú. Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul. Y ya hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y báilele conmigo, solo conmigo. Ok, pues esta es la línea fronteriza que divide México y Estados Unidos. Pues ya llegamos a Tijuana, ya llegamos, ya estamos aquí, ya este, ya vamos para allá. Aquí se llama Playas de Tijuana. Nosotros vivíamos aquí hace dos años. Sí, vivimos por un año, un año y medio, aquí en Playas de Tijuana. Aquí mi hija está la frontera, ahí está el faro y bien que se aprecia ahí San Diego. Aquí andamos, venimos también a, mi mamá vive aquí en Tijuana, así que vinimos también a visitarla. Y este, y sí, empezamos nada más que pues sí, hace un montón de calor. Es mucho calor, pero está cerca de la playa lo bueno. Sí, estamos bien cerquita. Sí. ¿Italy está bien dormida? Sí. ¿Italy está bien dormida? La segunda vez que Italy viene a tu cuarto. La segunda, pues la primera, la primera vez vino porque pues la conocí a mi mamá por primera vez a su nieta y esa es la segunda. O sea, pues la primera vez no grabamos porque todo fue una sorpresa. Así que fueron, o sea, tanto a mí mi sorpresa que pues no grabé ni nada. Pero sí, ya esta es la segunda vez que mi bebé viene aquí. Y pues sí, aparte a nosotros nos encanta venir. Nos encanta ir al cine aquí en Tijuana. Nos encanta la comida de Tijuana. Nos encantan muchas cosas de Tijuana. Pero sí, después grabamos. Ok, aquí van estos dos. Pues aquí estamos. Ok, esta es la República Mexicana. Y nosotros estamos aquí en este punto, en el rinconcito. Aquí podemos ver que dice el límite de la República Mexicana. Aquí está la frontera donde llega hasta al mar. Ahí está el mar. Ahí está el límite de la frontera de México y Estados Unidos. Hola. Hola. Me salvaste ese baitano. Sí. Se me acercó. Sí. Ella es mi mami. Ella vive aquí en Tijuana. Así que también la venimos a visitar así de vez en cuando. Cada cine. Cada... No, así la vengo a visitar. Cada... Cada... Cada cuánto. Sí, algo mami. ¿Cómo te sientes al conocer a tu nieta? Ay, yo feliz. Muy feliz. Conocer a mi nieta hermosa. Tiempo sin conocerla. Seis meses. Seis meses y ya hasta que me la trajeron. No sé, sí. Sí, hace dos semanas la trajimos todo. Fue sorpresa. Ni mi mamá sabía ni yo sabía. Así que pues bueno, ya está la niña y ya su abuela. Su abuela materna. Su abuela materna. Y yo también por parte de mi mamá. Estamos en la frontera de México y Estados Unidos. Vamos. Este es el faro de Playa de Tijuana. Sí, pues vamos a tomar una foto aquí en el letrero que dice Tijuana. No, 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 no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Tijuana? vamos a comer unos tostilocos y en Tijuana nada más cruzando ahí para allá aquí en Tijuana estamos ¿verdad? mi amor, que te hiciste Juana ¿sí? Llorita ¿eh? Llorita aquí están mis dos sí mamá ¿verdad? Llorita Llorita ¿verdad? 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 ¿verdad?